Primera de Samuel capítulo 17 Desde el versículo número 4 al versículo número 11 Estaremos predicando la poderosa palabra de Dios bajo el tema ¿Dónde está David? Repito una vez más, bajo el tema ¿Dónde está David? Entonces la palabra se lee honrando al Padre Honrando al Hijo y honrando al precioso y maravilloso Espíritu Santo de Dios Amén Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín El cual se llamaba Goliat de Gat Y tenía de altura seis codos y un palmo Y traía un casco de bronce en su cabeza Y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de sus piernas Amén Poderoso Dios Y jabalina de bronce entre sus hombros El lasta de su lanza era como un rodillo de telar Y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro E iba su escudero delante de él Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel Diciéndoles ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí Si él pudiere pelear conmigo y me venciere Nosotros seremos vuestros siervos Y si yo pudiere más que él y lo venciere Vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis Y añadió el filisteo Hoy yo he desafiado al campamento de Israel Dame un hombre que pelee conmigo Oye esto Oyendo Saúl y todo Israel Estas palabras del filisteo Se turbaron y tuvieron gran miedo Qué lindo es el Señor Padre te doy gracias Te doy gloria y te doy honra Alabado sea tu nombre Señor En esta preciosa noche Espíritu Santo de Dios Te pido Señor amado Que tú seas mi Dios Utilizándome para la gloria Y para la honra de tu nombre Amado Dios te pido Mi Dios que tú me concedas Predicar tu palabra con denuelo Con unción Padre amado Con autoridad Padre Santo Por el poder de tu palabra Reprende toda posición Señor Derriba toda fortaleza del diablo Padre te pido mi Dios Que tú seas mi Dios Tomando el control de la mente El control de los corazones Mi Dios tu palabra Nunca jamás Retornará tras vacía O te pido Espíritu Santo De Dios que tú seas tomando El control de mis emociones De mi espíritu De mi alma Y de mi cuerpo Señor Padre en esta hora Mi Dios mi boca Mi Dios Padre Santo Te pertenece Y tus palabras mi Dios Son derramadas sobre mis labios Y a ti sea la gloria La alabanza y la adoración Por los siglos de los siglos En el nombre precioso de Jesús Aleluya Dios es bueno Dios es grande Dios es maravilloso A nuestro Dios Amén Sea la gloria Y la honra Entonces comenzamos Con esta predicación Bajo el tema ¿Dónde está David? Antes amén De iniciar Poderoso Dios En cuanto a lo que quiero hablar Quiero comentarles Un poco Acerca de David Sabemos que David Poderoso Dios Era un pastor De ovejas Donde el profeta Samuel Recibió por orden De llevar a los ejércitos Que fuese ungido Como rey De Israel David Después de haber sido ungido Por rey De Israel Poderoso Dios El rey Que estaba reinando En Israel Llamado Saúl Había sido desechado Por Dios Y entonces Este hombre Saúl Amén Como fue desechado Por Dios El Espíritu Santo Se apartó de él Y un espíritu inmundo Lo dominaba Y el Espíritu Santo Vino sobre David Y David Tocaba el alpa Y Saúl Recibía alivio Liberación Gloria al nombre De Jesús Entonces David Amén Hijo De Isaí Poderoso Dios Mientras pastoreaba Las ovejas Alabado sea El nombre del Señor Recibió una visita Especial De parte Del profeta De Jehová El profeta Lo había ungido Como rey De Israel Entonces nosotros Vemos poderoso Dios Que quien estaba reinando En ese tiempo Era el hombre Llamado Saúl Entonces Este Saúl Dice la palabra Que no había Entre los hijos De Israel Alguien que fuese Amén Más alto Que él No había nadie Que alcanzara Su estatura Alabado sea El nombre del Señor Pero este hombre Llamado Saúl Luego más adelante Recibe la visita De un paladín De un gigante Llamado Goliat Entonces Saúl Como era El más alto Entre los hijos De Israel Al ver a uno Más alto Que él Dice la palabra De Dios Que él se turbó Y tuvo miedo Oh gloria Al nombre maravilloso De Jesús Yo siento La gloria de Dios Aleluya Entonces este hombre Amén Llamado Saúl Rey de Israel Estaba temeroso Y no se quería Enfrentar A este hombre Llamado Goliat Dice la palabra Del Señor Que Goliat Ya llevaba Más de un mes Amén Parándose En la línea De batalla Y le decía Al rey Saúl Búscame uno Entre los hijos De Israel Para que me enfrente Si nosotros Vencemos Vosotros Seréis Nuestros esclavos Pero si ustedes Nos vencen Nosotros Seremos Sus Esclavos Oh gloria Al nombre Maravilloso De Jesús Sucede Amados hermanos Que es exactamente Lo que está sucediendo En este tiempo El diablo Se ha levantado Dice la palabra Con gran ira Y el diablo Está buscando Hacerle la guerra A la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Entonces el diablo Amén Tiene un concepto De nosotros Que no es verdad Y nosotros Tenemos un concepto Del diablo Que no Es verdad Alabado sea El nombre De Jesús ¿Por qué Digo Estas palabras? Porque hay gigantes Que nos amenazan Hay gigantes Que desafían Nuestra fe En nuestro Señor Jesucristo Hay un gigante Llamado Enfermedad Alabado sea El nombre De Jesús Que te amenaza Y que te tiene Turbado Y confundido Hay un gigante Poderoso Dios Llamado Depresión Que te visita En las noches Hay un gigante Poderoso Dios Que se llama Menosprecio Que te hace sentir Poca cosa Hay un gigante Alabado sea El nombre De Jesús Que se llama Desánimo Que hace Amén Que tú no quieras Seguirle la obra Del Señor Pero es necesario Alabado sea El nombre De Jesús Que tú saques Al gigante Que está Dentro De ti Ese gigante Llamado Espíritu Santo De Dios Es el que Debe Te manifestar En el tiempo De la guerra Pero sucede Que este hombre Llamado Goliat Se encontraba En una guerra Física Contra los hijos De Israel Y viceversa Pero nosotros Nos encontramos En una guerra Espiritual Donde la Biblia Demanda Que esto es Violencia Contra violencia Y solamente Los violentos Arrebatan El reino De los cielos Oh gloria Al nombre Maravilloso De Jesús Sucede Que estamos Hablando Bajo el tema Donde Estar a mí Porque Dios En este tiempo Peligroso Está buscando Hombres Que estén dispuestos A pelear Contra Satanás Está buscando Hombres Que estén dispuestos A hacerle la guerra Al diablo Que cuando nadie Quiere pelear La alabasaca La majama Que cuando nadie Quiere pelear Tú digas Padre Heme aquí Envíame a mí Alabado sea El nombre de Jesús Entonces cuando uno Tiene la disposición Poderoso Dios De hacer la voluntad Del Señor Solamente falta El siguiente paso Que es ejecutar Lo que nosotros Hemos dispuesto En nuestro corazón Entonces este hombre Llamado Goliath Decía Si vosotros Nos vencen Nosotros Seremos vuestros Esclavos Pero si nosotros Los vencemos A ustedes Ustedes serán Nuestros esclavos Esa es Poderoso Dios La oferta Que hace el enemigo El enemigo Nos quiere tener Esclavizados Al pecado El enemigo Nos quiere tener Esclavizados Al miedo A la turbación Al desánimo Alabado sea Al nombre de Jesús Al menosprecio La mentira La mentira Que él habla Pero la oferta Del rey Saúl Era El que venciere A este paladín Le daré A mi hija Y le daré Grandes riquezas Lo mismo Lo mismo Lo mismo hace Nuestro Señor Jesucristo La oferta Que Jesús Nos ofrece Es la vida Eterna La oferta Que Jesús Nos ofrece Es una corona De vida Alabado sea El nombre De Jesús Esas calles De oro Ese mar De cristal Esa piedrecita Blanca Con un nuevo Nombre Oh Alabado sea El nombre De Jesús Entonces Dice cuál Es la disposición Que hay en tu corazón Si es de ser Esclavo De Satanás O si es de ser Siervo Y sierva De nuestro Señor Jesucristo Verso número 11 Primera de Samuel Capítulo 17 Dice la palabra Oyendo Saúl Y todo Israel Estas palabras Del filisteo Se turbaron Y tuvieron Gran Miedo Saúl Era un líder Saúl Era el rey De Israel Y él Estaba dando Un ejemplo A sus seguidores Amén A las ovejas Que Dios Había puesto Para que él Pastoreara Alabado sea El nombre De Jesús Les estaba dando Un ejemplo Erróneo De lo que es Él un hombre Esforzado Y valiente Y es lo que Está sucediendo En este tiempo Dios Nos ha puesto Por cabeza Del hogar Dios Nos ha puesto Para que Pastoreemos La iglesia Dios Nos ha puesto Para que Apacentemos Poderoso Dios A sus Corderos Pero nosotros Estamos manifestando Un ejemplo Que no es el que Dios quiere Que nosotros Manifestemos Alabado sea El nombre De Jesús Entonces Dios Está buscando Hombres Que sean Como David Hombres Amén Esforzados Hombres Poderosos Dios Que se atrevan Pararse Firmen La brecha Para interceder Entre Dios Y la tierra Para que Él No la destruya El diablo Se ha levantado En los hogares El diablo Se ha levantado En los matrimonios El diablo Se ha levantado Contra la juventud Contra la niñez El diablo Se levanta Contra la iglesia Pero no hay Nadie Peleando Y Dios Está buscando Hombres Que se paren Firme Que reconozcan Alabado sea El nombre de Jesús En la guerra Que nos enfrentamos Porque esta guerra No es física Es espiritual Y la Biblia Habla Que las almas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Alabando Ay, ay, ay Mi alma Alaba la gloria De Dios Yo siento un fuego Poderoso Dios Que vino de momento Que vino de repente Alabado sea El nombre de Jesús Y es que el diablo Está levantando Fortalezas Y es que el diablo Está levantando Amén Fuerzas satánicas Para que nosotros Amén Poderoso Dios Nos atemoricemos Para que nosotros Amén Nos sintamos amenazados Oiga, mamado hermano Oiga, mi hermana Poderoso Dios El diablo te está amenazando Pero es porque tú eres Una amenaza para él Este hombre Llamado Goliat Estaba más de un mes Retando Amenazando Desafiando Al pueblo de Israel Él se sentía Amén Grande Él estaba manifestando Su grandeza Búsqueme a uno Entre los hijos de Israel Para que me venza Y si me vence Nosotros seremos Vuestros esclavos ¿Sabes por qué? Amados hermanos Porque el pueblo de Israel Estaba atemorizado Y eso le estaba aumentando La grandeza a Goliat Pero cuando este hombre Llamado David Oyó las palabras De aquel paladín De aquel paladín que venía Para hacerle la guerra Al pueblo de Israel Él dijo ¿Qué le pasa a este filisteo Incircunciso? Oh, alaba la gloria de Dios Él decía ¿Qué le pasa a este filisteo Incircunciso? ¿Y sabes qué? Amados hermanos David cogió cinco piedras David cogió Alabado sea el nombre Del Señor Un palo Y agarró la onda ¿Y sabes cuáles fueron Las palabras de Goliat? ¿Acaso soy yo un perro? Oh, alaba la gloria de Dios Ahora Él le dice ¿Acaso soy yo un perro? Para que vengas Contra mí con palos ¿Sabes qué? Amados hermanos ¿Sabes qué? Amados hermanos Cuando nosotros Nos paramos firmes Y le creemos a Dios Nosotros hacemos sentir Al diablo Como si fuese un perro Arrascata la llamanza Ula mila mala Sandra Mazota Ramajaya Nosotros hacemos sentir Al diablo Como si fuera un perro ¿O sabes qué? David Amén No se dejó llevar Por la grandeza de Goliat David Amén Estaba confiando De que Jehová de los ejércitos Estaba con él Como poderoso gigante Y él le decía Tú vienes contra mí Con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo contra ti En el nombre de Jehová de los ejércitos Párate firme Amados hermanos Párate firme Hermano Y dile al diablo Tú vienes contra mí Con enfermedades Pero yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Dile tú vienes contra mí Para atacar mi matrimonio Pero yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Párate firme En esta hora Dile Satanás Yo te arrependo Tú no tienes parte Ni suerte conmigo Tú no tienes parte Ni suerte con mi familia Tú no tienes parte Ni suerte con la iglesia Porque la Biblia habla La Biblia explica Que nosotros somos más que vencedores Por medio de aquel que venció Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya Que linda la presencia Del Espíritu Santo Siento corriente Que quema Oh siente El Espíritu Santo Te está hablando El Espíritu Santo Quiere tocarte Permítele que te toque Oh no tengas miedo Del gigante Que estás enfrentando En esta hora Te sientes desafiado Te sientes desafiada Pero Dios Amén Te va a dar la victoria Pero Dios Amén Está peleando Amén Como poderoso gigante O pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Dice Jehová Para librarte Así que no tengas miedo O no te desesperes Amén Por lo que está pasando Dios te va a dar la victoria Y va a avergonzar A aquel gigante Que te está haciendo la guerra Oh gloria al nombre de Jesús Aleluya Mi alma alaba la gloria de Dios Mi alma alaba la gloria de Dios Aleluya Y dice la palabra aquí En el libro Amén De primera de Samuel Capítulo 17 Oh que linda es la presencia Del Señor Que linda es la presencia Oh del Espíritu Santo Versículo número 48 Y aconteció que cuando el filisteo Se levantó Y echó a andar Para ir al encuentro de David David se dio de prisa El diablo se ha levantado Y se está dando de prisa Amén Para ir a tu encuentro Pero es necesario Que tú hagas como David Date prisa No esperes Amén Para decir Voy a pelear mañana Es hoy que tienes que pelear Date prisa Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar No le tengas miedo al león No le tengas miedo al oso David le decía A Saúl ¿Sabes qué Saúl? Cuando yo estaba Amén Pastoreando Amén Cuando yo estaba Apacentando las ovejas Venía un oso Y yo me le trepaba encima Poderoso Dios Y le hacía la guerra Y Jehová de los ejércitos Amén Me libraba De ese oso Que se levantaba Y así mismo Jehová de los ejércitos Me librará De este filisteo Incercunciso O cuando tú no tenías fuerza O cuando tú no podías más En aquel momento Amén En aquella prueba Que tú tenías en el pasado Que tú pensabas Que ya tú no ibas Amén A levantarte Que tú pensabas Que ya no había solución Fue Dios Quien te libró Y el Dios Que te libró De aquella prueba Del ayer Es el Dios Que te va a librar De la prueba De hoy Y es el Dios Que te está capacitando Para que te enfrentes A la prueba Del mañana Amado hermano Es necesario Que a través De muchas pruebas Y tribulaciones Nosotros entremos Al reino De los cielos Aleluya Que lindo es el Señor Poderoso Dios ¿Sabes qué me impacta Amados hermanos? Les hablaba Amén Que David Había sido ungido Por el profeta Samuel Como rey De Israel Cuando David Amén Se encuentra Hablándole a Saúl Que lindo es el Señor Amén David lo primero Que le dice Es tu siervo Era pastor de ovejas Oh santo Yo no sé si alguien Puede entenderle esto Él le decía Tu siervo Era pastor de ovejas Ay papá Que lindo es el Señor Sucede que David Antes de ir al campamento David estaba pastoreando Las ovejas Y su padre Isaí Le dice Mira Llévate estos 10 quesitos Y estos 10 panes A tu hermano Y al jefe De los mil Alaba la gloria De Dios Y David Está diciéndole a este hombre Tu siervo Era pastor de ovejas Yo no sé Si tú estás entendiendo Pero David Creía Amén Que él había sido ungido Por Dios David Amén Estaba pastoreando Las ovejas Pero él hablaba en fe Él decía Tu siervo Era pastor de ovejas Pero sabes qué Ya yo no soy Pastor de ovejas Ahora poderoso Dios Él ha aderezado La mesa delante De mis angustiadores Él ungió mi cabeza Con aceite Y es el tiempo Que yo me levante Yo era pastor de ovejas Pero ahora soy El ungido de Jehová Alaba la gloria de Dios Jehová está conmigo Como poderoso gigante Jehová es mi pastor Y nada me faltará David decía Yo pastoreaba a las ovejas Pero ahora Dios El Padre Me está pastoreando a mí Él es mi pastor Y nada me faltará En lugares De delicados pastos Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas De justicia Por amor a su nombre Aunque ande En valle de sombra Y de muerte No temeré mal alguno Porque Jehová De los ejércitos Aleluya Tú Señor Estarás conmigo Mi alma Alaba la gloria de Dios Decía Aunque ande En valle de sombra Y de muerte No temeré mal alguno Y en este momento Amén Él se encontraba En la sombra De valle y de muerte Pero él no temió Poderoso Dios Porque él sabía En quién Él había confiado Sabes que Dios No necesitó mucho Para vencer Al gigante Goliat Gloria al nombre de Jesús Saúl le quiso poner Su vestimenta A este hombre Llamado David Y David dice Que trató de andar Pero no podía andar ¿Sabes por qué? Porque hay momentos Que debemos de despojarnos De las cargas Que no nos pertenecen Cargas que nos impiden Para que nosotros Nos enfrentemos Al gigante Cargas que el enemigo pone Que nosotros Debemos de despojarnos De ellas O despojate De la carga Que tienes encima En esta hora Despojate de la carga Que te está atormentando Reprende el menosprecio Y estás fuera De esa carga Despréndete de la duda Poderoso Dios Es necesario Que tú digas Alabado sea Al nombre de Jesús Saúl Yo no necesito Esa armadura Porque la armadura Que yo necesito Es la armadura Del Espíritu Santo La armadura Que yo necesito Es la armadura De Jehová De los ejércitos O la armadura De Cristo Jesús Estoy revestido Alabado sea Al nombre de Jesús Del poder De Dios Oh Santo Porque hay gente Que piensa Que va a vencer Por las cualidades Amén Que Dios Ha puesto sobre ellos Hay gente Que va a vencer Por los dones Amén Por la capacidad Que tiene Y no es así Amado hermano Usted va a vencer Cuando usted Reconozca Poderoso Dios Que no eres tú Sino Dios En ti Sabes que Él dijo David Tú vienes contra mí Con espada Lancia y jabalina Pero yo vengo Contra ti En el nombre De Jehová De los ejércitos En pocas palabras David está diciendo No es conmigo Goliat Que vas a pelear Tú vas a pelear Con tu creador No es conmigo Que vas a pelear Tú vas a pelear Con aquel Que hizo el cielo Y la tierra No es conmigo Que vas a pelear No es conmigo La cosa Filisteo Y ser conciso Jehová De los ejércitos Te entregará Hoy en mis manos Aquel Dios Amén El Dios De los escuadrones De Israel A quien tú Has provocado Amado hermano Amada hermana El diablo No te está provocando A ti El diablo Está provocando Al Dios Que está contigo Cuando se levantan Contra ti No es contra ti Poderoso Dios Es contra Dios Por eso Dios Le dijo a Pablo Amén A través de las personas De Jesucristo Saulo Saulo ¿Por qué me persigue? Hoy Saulo Estaba persiguiendo A la iglesia Pero Jesús le dice Saulo Saulo ¿Por qué me persigue? Porque cuando se levantan Contra ti No es contra ti Que se levantan Es contra Jesús Oh santo Eres Señor Mi alma te alaba Mi alma te adora No es contigo No es contigo la cosa Dice el Señor Es conmigo Alaba la gloria de Jesús No es contigo el problema El problema es conmigo ¿Sabe por qué? Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos No te angusties No te angusties más Amén Déjale esa carga Al Señor Repréndela En el nombre de Jesús Y dile a Satanás Yo me levantaré Me quisiste ver en el suelo Amén Aleluya Me empujaste con violencia Para que cayese Me has dado Amén Con lo que has podido Con lo que te ha permitido Amén Darme Poderoso Dios Pero es necesario Que usted se pare firme Se someta a Dios Resiste al diablo Y Él lo irá de vosotros Dice la palabra Porque esta leve tribulación Momentánea Producirá en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno Peso de gloria No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Porque las cosas que se ven Son temporales Son solo por un momento Pero las cosas que no se ven Son eternas Y Dios te está diciendo En esta hora Que es necesario Que tú te revistas Como se revistió Pablo Que decía No andamos por vista Sino por fe Lo que pasa es que Cuando tú andas con vista Lo que tú estás viendo Es la naturaleza Pero cuando tú andas En fe Poderoso Dios Tú lo que estás viendo Es el autor y consumador De nuestra fe O cuando tú andas En fe Poderoso Dios Tú tienes los ojos Puestos en Jesús En aquel que dijo No temáis Amén Poderoso Dios Porque yo estoy con vosotros Aleluya Pelearán contra ti Pero no te vencerán No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Así que Satanás No tiene parte Ni suerte Nosotros hemos recibido Autoridad Autoridad para hoy Al serpiente Autoridad para hoy Al escorpión Solamente nosotros Debemos confiar En aquel Que nos ha Llamado Y eso es lo que se necesita Hoy en día Amén Guerreros Amén Guerreros como David Alabado sea el nombre De Jesús Y sabes que Que David Amén Cuando envió la piedra Poderoso Dios Solamente del primer intento Venció al gigante Pero me impacta Que después Que él Le da con la piedra En la frente Al gigante Goliat David toma La espada Del gigante Y termina Amén De asesinarlo De matarlo Poderoso Dios David terminó De matar Al gigante Goliat Con su propia Espada Sabes por qué Amados hermanos El Espíritu Santo Me administra En esta hora Que tú vas a vencer Al diablo A través del problema Que tú tienes Entonces las armas Que Satanás Está utilizando Son las armas Que Dios Va Amén Poderoso Dios A utilizar Para vencer A Satanás Quiere decir Que si estás enfermo Y esa es la arma Que Satanás Está utilizando Para vencerte Dios va A utilizar La enfermedad Para sanarte Y para devolvérsela Al diablo Y el diablo Terminará avergonzado Y el diablo Terminará humillado Poderoso Dios Porque cuando tú Confías en Jesucristo Cuando tú confías En aquel Que es fiel En aquel Que es la verdad Nunca jamás Serás avergonzado Aunque la gente Amén Por un momento Piense Oh mira el siervo Mira la sierva Se ve derrotado Ya Dios No está con él Sabes qué Que aunque la gente Diga Amén Lo que quiera decir Dios Tarde que temprano Se levantará De su trono Y va a decir Ya he permitido Que mi siervo Sufra Ya he permitido Que mi sierva Llore Ya he permitido Que mi siervo Pasara por esta aflicción Pero ya me cansé Y ahora me levanto Del trono Y le hago justicia Y ahora me levanto Del trono Y peleo Contra tus enemigos Poderoso Dios Nadie te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Dice la palabra Esfuerza Y te valiente Esfuerza Y ser valiente No temas Esto no es para los cobardes Esto no es para aquel Que está temorizado Para aquel Que tiene miedo Sabes que es que es necesario Poderoso Dios Que sea parte De todo aquel Que te impida Cumplir con la voluntad De Dios Es necesario Que nos apartemos De aquel Que nos es tropiezo Para que nosotros Sigamos en la obra De Dios Cuando hablo esto Hablo amén Que cuando David Amén Llegó al campo De batalla Para darle amén La comida A su hermano Su hermano Elías El mayor Le dice Oh yo conozco La soberbia Que hay en tu corazón Santo eres Jesús Sucede que en ocasiones Nosotros somos así El padre de David Le había dado Amén El pan Y los quesos Amén Para su hermano Y para el jefe De los miles Y el hermano Le dice Yo conozco La soberbia Que hay en tu corazón Así hay personas Que cuando Dios Te da un pan Una palabra Amén Poderoso Dios Para que le hables A tu hermano Tu hermano Amén No cree Que es Dios Que está hablando Poderoso Dios Y te dice Yo conozco Que tú eres un vanaglorioso O yo conozco Que tú eres un soberbio Y estás hablando En la carne Pero sabes Que me impacta Amado hermano Que dice Que David Se apartó De él Pero se apartó No para irse A su casa Sino para investigar Y buscar más información De las palabras Que estaban saliendo De la boca del gigante Alaba la gloria Al jefe Al jefe de los miles El jefe de los miles Se encontraba En la línea Donde se aparece El paladín Poderoso Dios De manera que Dios Sabe Poderoso Dios Lo que es necesario Para que tú entres Al campo de batalla Dios sabe Cómo introducirte A la guerra Dios sabe Cómo hacer Poderoso Dios Para que usted Siga hacia adelante Peleando la buena Batalla de la fe ¿Sabes qué? Que David A lo mejor pensaba Poderoso Dios Le entrego el pan Le entrego los quesos Y me devuelvo a la casa Pero David No sabía que Dios Le tenía preparado Un día Para levantarlo Un día para exaltarlo ¿Sabes qué? Sigue haciendo La voluntad de Dios Porque a lo mejor Tú dices Estoy yendo a la iglesia Pero luego vuelvo A la casa Y nada veo Estoy yendo a la iglesia Pero luego vuelvo A la casa Y nada veo ¿Sabes qué? Sigue la rutina Sigue ahí No te canses Poderoso Dios Porque no sabes El día Que Jehová De los ejércitos Ha preparado Para exaltarte Así que humillado Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Dios Os exalte Cuando fuere tiempo Dice la palabra Oh poderoso El nombre de Jesús Que lindo Es el Señor Amén Dios es bueno Dios es grande Dios es maravilloso David Varón de guerra Poderoso Dios No tuvo miedo De enfrentar a ese gigante ¿Y sabes qué? Que el diablo Se está levantando Poderoso Dios Y Dios está necesitando Personas que peleen Personas que se paren firme Personas que batallen Contra el enemigo Poderoso Dios Porque hay guerra Hay hermanos Poderoso Dios Que están padeciendo Hay vida Familia Matrimonio Niños Juventud Que están padeciendo Y que no se atreven Resítelo Ahí soporta Los ataques del diablo Resítelo Con el escudo De la fe Reprende Todos los dardos De fuego Y Satanás Saldrá huyendo Porque la Biblia Así lo dice Y Dios no miente Oh santo Eres Jesús Y Dios no miente Por eso dice La palabra de Dios Que cuando David Venció al gigante Poderoso Dios Entonces El pueblo Que tenía miedo Amén Se le fue el miedo Alaba la gloria De Dios Entonces Dios Quiere hacerle un avivamiento Amén Aquellos hermanos Que ya no quieren pelear Que ya no quieren orar Que ya no quieren ayunar Amén Que aparentemente Poderoso Dios Bendito sea tu nombre Están asustados Dios te está levantando a ti Para que a través de ti Amén Ellos puedan ver La gloria de Dios Ellos puedan ver Que tú vences al gigante Que se está levantando De la iglesia Entonces cuando tú Vences al gigante El miedo se va de ellos Y Dios los vuelve a levantar Y ellos vuelven a sacudirse Poderoso Dios Y se paran firmes Para seguir peleando Contra el adversario Contra Satanás El diablo Que el Señor los reprenda Oh santo Eres Jesús Mi alma te alaba Señor Bendito sea tu nombre Cristo Alabado sea el nombre De Jesús Dios es poderoso Amados hermanos Cuando nosotros Decidimos poner Nuestra confianza En Él Bienaventurados Son todos aquellos Que esperan En Jehová Y no en el hombre Alaba la gloria De Dios Cuando nosotros Esperamos en Jehová Es algo poderoso Porque a lo mejor Le está diciendo La gente Mira lo que espera Está esperando Bastante tiempo Y nos llega Lo que está esperando Y se burlan de ti Amén Son los encarnecedores Los que se sientan En la silla Para burlarse de ti Pero sabes que Ellos van a ser avergonzados Ellos van a ser avergonzados Porque Dios Amén Poderoso Dios No retarda su promesa Alaba la gloria de Dios Un poquito más Y el que dijo Que ha de venir Vendrá No tardará No es en tu tiempo Es en el tiempo de Dios Cuando David Amén Poderoso Dios Se enfrentó a Goliat Se enfrentó en el tiempo de Dios Porque Dios Lo estaba capacitando Porque David Amén Poderoso Dios Estaba apacentando las ovejas Venciendo los osos Ahí recibiendo Experiencia Amén Con el Señor De que Dios Todopoderoso Libra Porque de lo contrario Amén Pues entonces David pudo vencer a Goliat El primer día Que Goliat Se levantó No tenía que esperarlo Un mes y pico Pero lo que pasa Es que es en el tiempo de Dios Poderoso Dios A lo mejor le está orando Y dice Señor Pero oro Y el problema sigue Sabe que Que no es en tu tiempo Es en el tiempo de Dios Sigue orando Sigue clamando Ora sin cesar Porque al tiempo de Dios Poderoso el Señor Va a saber respuesta De parte Del Dios Que vive y reina En el cielo Va a saber respuesta Sigue clamando A lo mejor el gigante Te sigue amenazando Y tú oras Y dices Señor Hasta he ayunado Y el gigante Sigue ahí Sabes que Que a Dios No le preocupa Que el gigante Siga ahí A la gloria de Dios A Dios No le preocupa Que el gigante Siga ahí A Dios Eso no le atemoriza Poderoso Dios Dios No le preocupa Amén A Dios No le preocupa Que el gigante Permanezca Amén Enfrentándose Desafiando tu fe ¿Sabes por qué? Porque Dios Amén Te ha capacitado Eres un guerrero Y una guerrera Del Señor Y Dios Está permitiendo Que el gigante Se levante Porque Dios Sabe que usted Lo puede vencer Usted no es cualquier cosa Levántate Sacúdete Tú eres poderoso En Dios Alaba la gloria Del Señor Si Jesús Ya ha decretado Palabras del Rey De que nosotros Seremos más que vencedores Por medio de aquel Que venció De que si Dios Es por nosotros Alaba la gloria De Dios ¿Quién contra nosotros? ¿Sabes qué me impacta De esta palabra? Yo he oído personas Que dicen Si Dios Es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Pero la Biblia No lo dice así La Biblia dice Si Dios Es Oye esto bien Si Dios Es Por Nosotros ¿Quién contra nosotros? Quiere decir Que En la batalla Nosotros no peleamos En la batalla Dios Nos quita a nosotros Y Él se pone O sea Que cuando vamos a pelear Y el diablo Se enfrenta Amén A nosotros Dios nos echa a un lado Y dice Yo soy por ellos Yo soy quien pelea Por ellos Entonces cuando Dios Es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Pero hay momentos Alaba la gloria de Dios Que Dios quiere Que tú pelees Porque Él sabe Que puedes vencer Él sabe Que puedes triunfar Así que cuando estés En la batalla Cuando estés En el conflicto Cuando estés En la guerra Párate firme Que tienes armadura De Dios Párate firme Que tienes el respaldo Del Espíritu Santo Atrévete a pelear No te intimides Ante las amenazas Del diablo Aquel que desafía Tu fe Poderoso Dios Tiene que ser avergonzado Porque eres Hijo del Rey Poderoso Dios Y el Rey Amén Poderoso Dios No permite Que toquen A su príncipe El Rey No permite Que toquen A su princesa Alaba la gloria De Dios El Rey No va a permitir Que el diablo Te toque Porque la Biblia Dice que nosotros Amén Poderoso Dios Estamos guardados Bajo la poderosa Mano de Dios Y el maligno No nos toca El diablo No puede tocarte Si el diablo Te pone las manos Dile mira Diablo mentiroso Te reprendo En el nombre de Jesús Sacúdete la mano Para allá Sacúdete la mano Para allá Porque no me puedes tocar Me daña las vestidoras Porque yo tengo Vestiduras de príncipe De princesa Alaba la gloria De Dios Porque el Rey Me ha vestido Con vestiduras blancas Y las manchas Del pecado No me tocan Porque la sangre De Cristo Jesús Me limpia De todo pecado Reprende al diablo Échalo fuera En el nombre de Jesús Con la autoridad De Cristo Con la autoridad Que Dios Te ha dado Oh Santo Jesús Ninguno que milita Se enreda Amén En los negocios Del mundo A fin de agradar A aquel Que lo tomó Por soldado Amén Que lindo es el Señor Decide hacerle la guerra Al Señor Decide pelear Contra ese adversario Que se ha levantado No tengas miedo No te intimide Que mayor Amén Poderoso Dios Es el que está en nosotros Que el que está con ellos Eliseo le dice A su siervo El criado Poderoso Dios Jehová Ábrele los ojos Para que el vea Poderoso Dios Que más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Sabes que A lo mejor tú piensas Que estás peleando solo Pero déjame decirte Que eso es negativo Eso es falso Poderoso Dios Tenemos ángeles Tenemos Amén Al Espíritu Santo Tenemos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Con nosotros No estamos solos Y hay una iglesia Aclamando Y orando por ti Santo Dios Siempre tiene una persona Intercediendo por ti Pero es ley de vida Poderoso Dios Que no podemos violar Las reglas de la guerra En cada guerra Amén Hay reglas Poderoso Dios Que no se pueden violar Las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios La guerra que tienes No es contra tu prójimo No es contra el vecino No es contra el hermano No es contra tu esposo Tu esposa No es contra la familia Tus hijos Tu madre Tu tío Amén Aleluya Cualquiera que sea La guerra que tienes Amén No hay mal Que venga sin causa Y la causa se llama Satanás El Señor lo reprenda Pero también la Biblia Me enseña en el libro De lamentaciones De la boca del Altísimo Nos sale lo bueno y lo malo Quiere decir que hay veces Amén Que Dios permite Que el mal Obre nuestras vidas Porque Él nos está Perfeccionando Porque Él nos está Aprobando Quiere sacarle Amén Un creyente Poderoso Dios Más valiente Quiere sacar un creyente Con experiencia Para que cuando venga El diablo A desafiarte Tú te le pares firme Y le digas El Dios Amén Poderoso Dios Que me libró De la cisterna El Dios Que me libró Del foso de los leones El Dios Poderoso Dios Que me libró Del gigante Goliat El Dios Poderoso Dios Mi alma Alaba la gloria De Dios Que me libró Amén De la alca Amén Poderoso Dios Que me han preparado Es el Dios Que me librará También De esta prueba Que estoy pasando Pero si no hay experiencia Que testimonio daremos Si no hay experiencia Amén Poderoso Dios En que fe nosotros Vamos a tener Por eso dice la palabra Que la prueba Amén Produce paciencia Y la paciencia Esperanza Y la esperanza No avergüenza Alaba la gloria de Dios Así que si te encuentras En la esperanza En este momento No te avergüences No te avergüences Sigue proclamando Con tu boca Siento la gloria de Dios Sigue proclamando Con tu boca Me levantaré Me levantaré He caído Pero me levantaré Venceré Venceré En esta batalla Llegaré En el nombre de Jesús Aunque el diablo Diga que no Aunque el diablo Y los demonios Se levanten Yo llegaré En el nombre de Jesús